Con el objetivo de analizar la situación actual de la violencia contra la mujer, compartir e intercambiar experiencias entre diferentes mujeres del departamento, la Gobernación del Valle del Cauca realizó el tercer campamento de mujeres líderes en el Lago Calima. Que las mujeres vulnerables también tengan esa posibilidad de que se nos atienda con respeto y que se nos trate dignamente, como usted lo está logrando. La doctora Ilian, a través de todos estos proyectos, nos está dando la fortaleza, nos está volviendo fuertes igual a ella. Tener todo ese espacio para cada una poder contar cada una de sus experiencias, compartir, principalmente ese es el objetivo de este evento. La meta de la Gobernadora del Valle del Cauca, Ilian Francisca Toro, es lograr que las mujeres obtengan empoderamiento personal y económico para así evitar y disminuir los índices de maltrato contra la mujer en el departamento. Lo del liderazgo de la mujer, eso tiene que ver con conocer los derechos, eso tiene que ver con poder hacer emprendimiento, porque una de las cosas, perdón, una de las cosas por las cuales la mujer no se deja violentar es cuando tiene autonomía económica. Otro de los objetivos de este campamento es dar cumplimiento a la política pública del fortalecimiento al deporte, la actividad física y la recreación como herramienta para afianzar la autoestima y los procesos de liderazgo en mujeres. Además de actividad física y recreación, la idea es que cada vez más nosotros vamos a ir entrelazando las demás secretarías para ir aprendiendo tanto el tema de cultura como el tema de emprendimiento. A este tercer campamento de liderazas Vallecaucanas asistieron más de 300 mujeres de todos los municipios del departamento. Gracias.